Lourdes Martínez y Martínez Farsa conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 4 de noviembre del 2017. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. También enviamos un saludo a todos los compañeros de la cooperativa LF del Centro. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. El pasado 30 de octubre del 2017 hubo buenas noticias para el Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín. Sí, efectivamente tuvimos una importante presencia de trabajadores ahí en la Secretaría de Gobernación. Habíamos anunciado que estábamos en condiciones de cerrar uno de los episodios importantes para los trabajadores, para la cooperativa LF del Centro, que fue la entrega, más bien ya se hizo la firma de lo que será la entrega de los bienes inmuebles que falta que la misma Comisión Federal de Electricidad y el gobierno federal entregará al sindicato para nuestra cooperativa. Y sí, sucedió así como lo estoy explicando. Tengo ya el documento firmado por parte de la Secretaría de Gobernación, lo firma también la Secretaría del Trabajo, lo firma la Secretaría de Energía, lo firma el SAE, el INDAVIN, y prácticamente con eso detonamos lo que será la organización del trabajo para nuestra cooperativa LF del Centro. Son predios muy importantes, entre ellos está la estructura hasta Cuba, que es un predio para la cooperativa, también está la fábrica de postes Vicente Guerrero, que está para la zona oriente, y algo que hemos estado anunciando sobre donde vamos a construir la sede de la cooperativa LF del Centro, que es en Juárez 90, aquí cerquita de donde estamos. Sí, ya fuimos a verlo, grande y bonito. Es un edificio que para nosotros es emblemático, primero porque está en el centro de la ciudad, la Colonia Centro, y es un edificio recuperado por la resistencia, por los trabajadores, por nuestros jubilados, por nuestros compañeros de la cooperativa. Hay de inmediato, una vez que nos lo entreguen ya físicamente, ya tenemos el documento que lo acredita, pues vamos a planear un buen edificio para que sea la sede de la cooperativa. Además será un mensaje muy claro a todos los trabajadores del país, que organizados y luchando podemos aspirar a tener mejores condiciones de vida y de trabajo. Entonces está establecido ya, y estamos continuando con el proceso de regularización de los predios, un procedimiento que establece el INDAVI en donde se hacen los levantamientos topográficos, se ingresan con las propias actas firmadas por el gobierno. Hay un procedimiento en el INDAVI para iniciar el proceso de desincorporación a partir de que la Secretaría de Energía establece que esos inmuebles no son de utilidad pública para la prestación del servicio público de electricidad. Esa es una buena noticia, y además lo único que queda hoy pendiente son dos temas. Uno, que le pagan a los compañeros de renta vitalicia su 50%, ahí prácticamente el tema de la disponibilidad de recursos lo tiene el gobierno. Firmó un documento el subsecretario del Trabajo, Rafael Avante, donde establece que el SAE le informa que está la disponibilidad de los recursos y solamente van a establecer cuál es el mecanismo para que se les pueda pagar. Eso nos da certidumbre a todos para continuar y hasta hacer valer el compromiso del gobierno de pagarle a nuestros compañeros. Y el otro es el contrato de compra-venta de energía en bloque a largo plazo para estructurar financieramente uno de los proyectos de nuestra generadora Fénix, que es el inicio de la construcción de lo que será uno de los ciclos combinados más importantes en la zona central del país, porque no hay plantas de generación de ese tamaño en una de las zonas de mayor consumo de energía eléctrica a nivel nacional. Y eso va a ser posible que, teniendo el contrato de compra-venta, que ya va muy avanzado, nosotros emplazamos a que también el 20 de noviembre se pusiera la primera piedra. Pero bueno, aquí vamos a organizar los horarios. Tenemos la presentación del libro. ¿Al mediodía? Al mediodía de Prohibido Olvidar. Y seguramente por la tarde estaríamos poniendo la primera piedra de lo que será este proyecto de ciclo combinado, donde fue la termoeléctrica Jorge Luque. Ah, pues ahí nos vamos en banda. Sí, nos vamos todos. Es un evento muy importante para los trabajadores de la resistencia. Y para todos los trabajadores, porque es una lucha que da ejemplo de que cuando no te rindes, ganas. El problema es ese, no rendirse. Porque en el camino hay como el camino hacia el infierno, ¿no? Hay muchas voces que te van jalando, te van jalando, de que ya líquídate, de que ya retírate, que para qué estás ahí, que no se va a hacer nada. Y de ahí los funcionarios o los empresarios que están sobre los bienes nacionales ganan. Porque al rendirse, pues se debilitan. O al empezarse a pelear, por minucias, a dividir. De eso vamos a hablar en el libro también. Porque de eso está llena la historia de los trabajadores. Siempre que han perdido es porque se dividen y claro, es la máxima. Divide y vencerás. O los compran o los seducen fácilmente o con un abracito, ¿no? Al viejo estilo periodista y ya creen que ya están futuros diputados, ¿no? Y empiezan a seducirlos. Y fíjate que ayer tuvimos una reunión importante con el director general de la generadora Fénix. Donde hoy hay una perspectiva distinta para poder organizar todas las labores que tienen que ver no nada más con la generación en la zona metropolitana, sino la generación eléctrica en todo el territorio nacional. Que las empresas son nacionales. Generadora Fénix es nacional. También obtuvimos ya todos los permisos para poder suministrar energía eléctrica en todo el territorio. Y el anuncio es que en uno de los predios recuperados, como es el taller automotriz y transportes de Aragón, ahí se va a instalar la oficina de lo que es la suministradora de usuarios calificados. Y ahí mismo también se van a instalar los trabajadores de la empresa de suministro básico, su base, que a partir del año que viene se apertura. Y vamos a poder llegar a la casa habitación. Vamos a poder resolver el tema de la tarifa justa para los usuarios de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Ayer dimos este paso importante con la administración de la empresa. Y creo que vamos en una perspectiva, no nada más en la zona central del país, sino en todo el país. Muy bien, bueno, pues felicidades. Qué bueno que han llegado hasta aquí. Que no se rindan y que pongan ejemplo para todos los trabajadores del país. Y nos vamos a más información, pero antes quiero comentarles que lo que ya decía Martín, el 20 de noviembre del 2017, vamos a presentar nuestro segundo libro, Ediciones Frecuencia Laboral le pusimos, porque se llama Prohibido Olvidar. Historias del viejo y nuevo milenio de trabajadores. Y la idea es dar una lección de vida con las historias que cada uno de los que participaron en el libro que fuimos 18 personas las que participamos redactando. Pero quiero hacer una mención especial de Carlos Guillén, porque ha dedicado todo su tiempo libre a lo que es ya la edición en sí, a formar el libro, a hacer la carátula, etcétera, etcétera. Y junto con él yo, que hemos estado día y noche revisando los textos y tratando de que salga lo más pulcro posible en cuanto a la gramática. Y ha sido un trabajo titánico, tanto para los colaboradores que participaron con su aportación, con su experiencia, con sus historias, como para los que estamos en la edición. Y pues nosotros queremos regalar el libro, no lo vamos a vender. Por ahí le vamos a poner incluso distribución gratuita, como los libros de texto, porque queremos que sea eso, una especie de libro de consulta de quienes están luchando, haciendo resistencia en contra de estas políticas de despojo, no sólo de los derechos humanos laborales, sino de los bienes nacionales, de las fuentes de empleo. Tal vez encuentren en esos textos una lección de vida, o una luz que les haga decir, vamos a seguir, vamos a seguir y no rendirse, porque a eso le apuestan siempre. A que los trabajadores prefieran la liquidación, entreguen la materia de trabajo, a cambio de nada, de una palmadita en la espalda, de decirle, ay, mi amigo, ¿cómo estás? Y entonces hay hasta una película vieja que le decía, licenciado Luna, que me gustaría rescatar, que el asesor le dice al funcionario, ofrezcales poquito, porque estos se conforman con casi nada. Y así es, desafortunadamente. Ofrecen muy poco, y la gente se va con el deslumbramiento de ese dinero, que en realidad no sirve para nada, más que para perder lo mucho que tenían, que es el empleo, que es la seguridad social, que es el derecho a una pensión, que es el derecho a una atención médica, en fin. El libro se va a presentar el 20 de noviembre, a las 12 del día, en el Sindicato Mexicano de Electricistas, en el auditorio principal, y que está en Insurgentes 98, casi esquina con Antonio Caso, a unas cuadras de Avenida Reforma. Los esperamos, y los invitamos a que llamen, soliciten el libro, vamos a buscar un mecanismo de distribución, para que sea ordenada y tranquila, pero por lo pronto soliciten su libro, porque incluso la vez pasada, fue un poco, la gente se abalanzaba sobre el libro, y yo hubiera querido tener un fotógrafo ahí, porque pues eso da gusto, que se abalancen sobre un libro, ¿no? Eso, realmente me hubiera gustado tener esa imagen, pero es un poco desordenado, y quienes llegaron desde el principio, pues, tuvieron acceso al libro, porque teníamos suficientes libros, pero, no es la mejor manera de distribuirlo, entonces, si gustan llamar, anotarse, y tenernos un poco de paciencia, porque Andrea Luna está en los teléfonos, y está solita, entonces, no puede contestar todo, al mismo tiempo. Tenemos más información, déjenme reír, para no llorar. Déjenme reír, ay mamá, para no llorar, me va, déjenme cantar, para que la pena no pueda, ah, no, déjenme reír, ay mamá, para no llorar, me va, déjenme cantar, para que la pena no pueda, ah, no, déjenme reír, para no llorar, como dice la canción de Rubén Blades, porque ese mismo día, el 30 de octubre del 2017, el día que les me tuvo buenas noticias, en la Cámara de Diputados, compareció el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, quien informó, que el gobierno del PRI, está Enrique Peña Nieto, ha asignado 72 nuevos contratos, de, para explotación petrolera, o de hidrocarburos, con, con siete licitaciones, que se han adjudicado, pues en diferentes zonas, pero, que será hasta a partir del 2019, que comenzarán las empresas, transnacionales, asociadas con empresarios mexicanos, a obtener los primeros, primeros barriles de crudo, que, que se abrirán, además dijo, dos rondas más, de licitaciones, o sea, arremate, los bienes nacionales, pero lo que, nos mata de risa, es que dijo, que la nación mexicana, que es dueña, de esa riqueza natural, no va a obtener, ninguna ganancia, si estas empresas, no ganan, y con que reporten, que no ganen, porque para eso, hay muchas maniobras contables, pues ya, estuvo, que todo el anuncio, que nos hicieron, con la reforma, energética, de que íbamos a ganar, de que iba a haber empleos, de que, pues, no vamos a obtener, nada de eso. Y además, que iban a bajar los precios, y no han bajado, nos vamos a reír, para no llorar, porque el secretario de energía, Pedro Joaquín Codwell, quien es dueño de gasolinerías, también dijo, que no hay proyectos, para el desarrollo, de las refinerías, de petróleos mexicanos, porque es mejor, comprar en el extranjero, y venderla en el país, detalló, que el gobierno de Peña Nieto, otorgó, ya más de 230 permisos, de importación de gasolina, acerca de 196 empresas, que compran el producto, en el extranjero, y lo venden en México. Además, anunció, que en los próximos días, se abrirán dos rondas, más de licitaciones, como ya les decía, pero al igual, que las anteriores, no habrá ganancia, para el país, si los emporios, petroleros, no ganan, y lo más dramático, es que dijo, que un gran logro, es que Petróleos Mexicanos, ganó dos licitaciones, frente a gigantes petroleros, para explotar recursos, que antes eran, de Petróleos Mexicanos, como puede anunciar, esto, como un gran logro, competir, para explotar, lo que era, de Pemex, déjenme reír, para no llorar, porque el funcionario, anunció, que ofrecerán, a las familias, pobres, cilindros de gas, y estufas, a través de Diconsa, y pidió, a los diputados, que no se rieran, porque, la verdad, es que, ya nadie pudo contener la risa, con eso, o sea, nos quitan el petróleo, y nos dan cilindros, y estufas, y nos dan espejitos, pero, de verdad, o sea, era para que, este señor, no sé, la verdad, este, era muy soberbia, en las respuestas, pero, o sea, uno se ría, porque, ante la impotencia, porque estos señores, deberían estar en la cárcel, por despojo a la nación, y él tiene conflicto de interés, además, ahí. Imagínate, de seis refinerías, en el país, cuatro, están paradas, supuestamente, por mantenimiento, cuatro. No, y ya lo dijo muy claro, o sea, permisos, y no hay proyectos, para refinerías, porque se lo preguntaron, varias veces, y las refinerías, hasta un periodista, le preguntó, y las refinerías. Y hay que acordarnos, al auditorio, que el sinvergüenza, de Felipe Calderón, anunció, como un gran proyecto, la nueva refinería, de Tula, y está solamente, en la barda, ni siquiera terminada, y ahí, le compraron, las tierras, de cultivo, a los campesinos, de la región, no hicieron, nada de refinería, y por lo que se observa, pues no van a construir nada, porque hoy, ya traen el negocio, de la importación, de las gasolinas. Pues si los que están, al frente de esto, son, distribuidores, de gasolina, pues como no, prefieren hacer negocio, que buscar el progreso del país. ¿Y los trabajadores? Él, como siempre, a futuro, ¿no? Va a haber trabajo, va a haber empleo, pero lo que está viendo ahorita, es desempleo. Estás escuchando, Frecuencia Laboral, con Lourdes Martínez, y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio, Ramiro Sánchez, dice que vino el presidente de Canadá, a visitar al Senado, dijo que México, está en desventaja, con el TLC. Aurelio Gutiérrez, jubilador del ESME, saluda a todos los integrantes, del programa, y al Popeye, donde quiera que esté. Y queremos darle un agradecimiento al señor Guillermo Ríos, que nos trajo unos audífonos, que todavía no estamos estrenando, porque están empaquetados, y vamos a hacer mucho ruido. Pero la próxima semana, ya todos tendremos nuestros audífonos, para poder escucharnos mejor, nosotros mismos, de lo que estamos diciendo al aire. Pues muchas gracias, Memo, por habernos traído. Este obsequio, siempre nos trae obsequios. A veces son balones, a veces son otras cositas, y ahora fueron a veces gorras. Bueno, pues muchísimas gracias, por el apoyo solidario. También queremos darle saludo, a nuestros colaboradores voluntarios, Andrea Luna, que está en los teléfonos, Carlos Guillén, que está transmitiendo desde su muro, Carlos Guillén, el programa, a Toño Peregrino, que está transmitiendo desde el muro, de Luli Martínez, González, a la licenciada Noemí, que nos acompaña, el ratito la presentamos, al licenciado Luna, que también nos está apoyando, Martín Esparza, y a su servidora, Lourdes Martínez, todos colaboradores voluntarios, y nuestros reiterados agradecimientos, a Guillermo Ríos, aquí presente. Muchísimas gracias. Un saludo a David Hernández, quien hace posible, que usted nos escuche en su hogar. Bien, la pregunta del despertar del gallo, el día de hoy, es de acuerdo a la ley federal del trabajo, que es una enfermedad del trabajo, le invitamos a que visite nuestro portal, www.frecuencialaboral.com. ¿Sabe usted qué es seguridad social? Seguridad social, ¿sabes lo que es? Licenciado Luna, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, si me permiten, antes de comenzar con el tema, quiero saludar muy fraternalmente, a los compañeros de la cooperativa, LF del Centro, y, pues, una felicitación extensiva, a los más de 16 mil trabajadores, que mantuvieron, y han mantenido la lucha, por tener lo que ahorita Martín, el compañero Martín nos relató, de verdad que es meritorio esto, y ojalá que los sindicatos así fuéramos, en su inmensa mayoría, este país sería distinto, pero bueno, volviendo al tema que nos compete, ¿qué son las pensiones en el Issste? Me gustaría aclarar dos situaciones, una, han estado circulando en las redes sociales, en distintos medios, una serie de despachos de abogados, que están promocionando, que obtener mejores pensiones, para los trabajadores, que están afiliados al Issste, de verdad, me parece que los quieren sorprender, porque la ley del Issste es muy clara, cuando un trabajador pensionado, por años de servicio, y que se retira ya, porque ya cumplió con los años de servicio, y la edad programada, su salario va a ser el que está determinado, como salario va a ser regional, y no va a tener más, a menos, que durante el tiempo que él haya elaborado, sus cotizaciones hechas al Issste, hayan comprendido otras prestaciones, que no se las están incluyendo, en su salario base regional, entonces él sí tiene el derecho a reclamar, pero este tipo de casos es muy poco frecuente, que se den, entonces sí tengan cuidado con este tipo de situaciones. La otra, es también el hecho de que hay una confusión, me parece, quizás no fui muy preciso y claro, en el programa pasado, cuando decíamos que está una, una jurisprudencia en contradicción, que determinaba que los trabajadores, que cotizaron al Issste, que dejaron de elaborar, que dejaron de elaborar, y que hayan cotizado más de 15 años, y que tengan de 55 años o más, tienen derecho a reclamar su pensión jubilatoria. Este caso no es para los trabajadores, que están en activo, y que se tramiten por el décimo transitorio, y que todavía están trabajando, es decir, ellos tienen que salir, hasta que tengan sus 30 años de servicio los hombres, 28 años las mujeres, y en el año 2017, son 53 años los hombres, y 52 las mujeres, lo que deben tener de edad, para poderse jubilar, y salen con el 100% de salario último, que hayan tenido en el año que hayan trabajado, y es el salario base tabular, y es regional, porque va por regiones, se conforma por el salario base, el sobresueldo, y me parece que es una prestación, nada más son los que se toman en consideración. Pues esto es lo que podemos decir, y en la página de Triple W, vamos a hacer más amplio, todo este tipo de comentarios, y más a detalle, cada uno de esos hechos. Con bolitas y palitos, porque yo sí pensé que eran, los trabajadores activos, que tuvieran 55 años, o más, y 15 años de cotización. No. Esperamos con ansia de esta colaboración. Bueno, tenemos más información, Carlos Guillén, nos tiene, una de esas noticias, pues que ya es muy reiterada, por parte del gobierno federal, porque, otra vez, hizo maniobras, para no permitir, una huelga. Carlos. Así es, buenos días. En efecto, los compañeros, trabajadores, investigadores, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias, emplazaron a huelga, desde el año pasado. Sin embargo, por diversas maniobras, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se estuvo negando, a hacer el trámite del emplazamiento. No fue sino hasta que ganaron un amparo, cuando finalmente la Junta, trasladó la notificación. Sin embargo, ya acercándose la huelga, hubo diversas maniobras nuevamente. Por un lado, hubo un efecto natural, que es los sismos que hicieron que se suspendieran los trabajos de la Junta. Eso no sería imputable a la Junta. Sin embargo, ya el día que estallaría la huelga, el 23 de octubre, les dijeron a los trabajadores que tenían que esperarse dos días, por lo menos, para alcanzar a notificar a todos los centros de trabajo. Son más de 70 centros de trabajo. Bueno, esto ellos lo sabían de antemano. Tenían que haber tomado todas las providencias y no esperar a esto. Sin embargo, el sindicato aceptó. Y sencillamente, el día 25, que debía estallar la huelga, ya una vez que en más de 70 centros de trabajo colocaron las banderas a los compañeros, les dijeron que era improcedente, que se ordenaba archivar el expediente y que le hicieran como quisieran. Esto, las autoridades del instituto lo aprovecharon y con amenazas, con maniobras de todo tipo, forzaron la entrada a algunos de esos centros, aunque la mayoría se mantuvo la huelga. Bueno, nuevamente, desde quienes deberían apoyar las reivindicaciones de los trabajadores, se niega el derecho de huelga. Bueno, esta huelga la emplazaron los compañeros por violaciones al contrato colectivo. ¿Cuáles? Por un lado, se está contratando investigadores al margen del sindicato, al margen por completo de la legalidad. Y se han despidido a siete investigadores, también sin notificar al sindicato, etc. Se está negando el pago de transporte, hay diversas violaciones, y se está negando al sindicato el reconocimiento de 168 investigadores que se han afiliado recientemente al sindicato, y el instituto simplemente se niega a reconocerlos como sindicalizados. Pero tal vez la más importante, la más fuerte de las violaciones que se están planteando, y que es algo que desde antes la Junta estaba tratando de impedir, es porque piden que se cumpla la cláusula 74 del contrato colectivo, que establece que el INIFAP está obligado a proporcionar a los investigadores todo lo necesario para hacer su trabajo de investigación. Entonces, esta es una huelga en la cual los trabajadores están planteando la defensa de sus derechos, pero también el que una institución, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, haga su trabajo y lo haga bien, que cumpla, que tenga los elementos para cumplir las funciones para las cuales fue creado. Aquí habría que decir que el INIFAP es la principal institución en el país generadora de conocimiento, de técnicas para el campo. El instituto cuenta con cerca de más de 70 centros de trabajo, con centros nacionales de investigación disciplinaria, un centro nacional de recursos genéticos y su personal, los afiliados al CINIFAP, son compañeros con maestrías y doctorados. El instituto ha desarrollado y liberado más de 1.200 variedades de plantas mejoradas de 100 cultivos, así como las prácticas de producción para todas las áreas agroecológicas del país. Esto da una idea de la importancia del trabajo que se desarrolla en el instituto y también del por qué los compañeros del CINIFAP insisten, no nada más en sus derechos inmediatos, no nada más en que se contrate adecuadamente, que se les pague el transporte adecuadamente, sino en que se cuente con los recursos para la investigación. Son compañeros que han dedicado muchos años de su vida a su formación y que están interesados en hacer bien su trabajo, en contribuir al desarrollo del país. Esto, al final de cuentas, lo que muestra son dos cosas. Por un lado, la violación de los derechos laborales, pero también el desinterés gubernamental en que México cuente con una política científica y tecnológica adecuada, en que las instituciones de investigación puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera, aportando a la solución de problemas del país. Entonces, nuevamente, un caso en el cual se atenta en contra de los derechos de los trabajadores, pero se está atentando también en contra del país. Así es. Bueno, la colaboración de Carlos Guillén la van a poder leer ustedes, igual que la de Licenciado Luna, a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También lo que comentó aquí Martín Esparza, porque Andrea Luna nos hace favor de transcribir y lo publicamos. Estás escuchando Frecuencia Laboral, con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Les recordamos que el próximo 20 de noviembre vamos a regalar el libro Prohibido Olvidar, que está ya cocinándose, y que va a ser de distribución gratuita. Solo lo vamos a regalar, a distribuir en el acto donde lo presentemos, que va a ser al mediodía del 20 de noviembre, que es un día muy señalado, porque es el día en que Madero convocó a hacer la revolución, de 1910. Es un caso poco común que se convoque por anticipado públicamente a hacer una revolución en una fecha determinada. Pero era porque él decía, ya no podemos seguir tolerando estos gobiernos corruptos, que no le dejan nada a los mexicanos, que no ven por el desarrollo de los mexicanos. Eso fue lo que planteó, porque estaban en una situación muy parecida, a la que estamos actualmente. Bueno, el libro se llama Prohibido Olvidar. Llame, deje su nombre, deje su correo, su teléfono. Andrea Luna lo está anotando. Y ahí, solo ahí, lo vamos a entregar. No antes ni después. Ya los que no vayan, pues se quedarán sin libro. Porque está muy demandado. Ya tenemos para cada colaborador, que fuimos 18, pues tenemos que darles también unos libros, porque ellos tienen grupos a los que les quieren regalar su libro. Van a ser mil libros en total. Entonces, son suficientes. ¿Quién nos está viendo en el Facebook? Sí, nos están viendo por el Facebook de Luli Martínez, Denise Ordóñez, Juan Danel, Vito Macías, Hugo Huerta, Luis Chiris Gutiérrez, Javier Baltazar, Javier Vargas, Hortencia Languiano y Ernesto Brambiga, manda saludos a todos. ¿Y por el Facebook de...? Aquí, Juan Carlos Hernández, Magda Vallejo, Daniel Ávila, Moisés Flores, Patricia Jiménez, Víctor Enrique Favela, que manda un saludo y felicitación a todos y todas en frecuencia laboral. Magda Vallejo dice saludos, compañeros, y gracias por compartir. Luis Chiris Gutiérrez dice que ojalá puedan llevar libros al evento de la planta Jorge Luque. Para prenderla. La primera piedra. Ojalá puedan ir los de la planta Jorge Luque a la presentación de nuestro libro. Las doce del día. Y de ahí nos vamos para allá. Vamos a hacer la fiesta ya. Sí. Bueno, tenemos una llamada, ¿sí? También Ernesto Hernández, y por lo que veo ya lo están compartiendo, porque dice Jiva, saludos. Seguramente el compañero Víctor Jivanel ya está compartiendo, la transmisión. Ah, bueno, un saludo a todos los telefonistas que también están dando sus propias batallas. Martín, tenemos una llamada telefónica. Sí, de la maestra Josefina Morales, que nos va a hablar de una serie de temas de carácter importante sobre lo que es el gabinete de la Junta Militar, de los petroleros y financieros, que es un tema estratégico. Y la crisis del capitalismo. Muy buenos días, doctora Josefina Morales. Buenos días, Martín. Buenos días, Jesús Luna. Andrea, todo, todo el equipo, y sobre todo, todos los oyentes que son los que le dan vida y razón a este programa y a este trabajo continuo para tratar de que entre todos entendamos mejor a qué nos enfrentamos. Bueno, el tema de hoy, brevemente, efectivamente, es seguir la pista de la crisis y qué hace el poder, qué hace la gran burguesía, la oligarquía internacional y nacional y mexicana para enfrentar esa crisis. Recordemos que la crisis tiene varias dimensiones, económica, financiera en particular, donde está la deuda, la devaluación, la especulación, el rentismo, eso a nivel internacional y tiene también sus expresiones en nuestro país. Estamos sufriendo la devaluación continua a lo largo de todo el año. También tiene un lento y desigual crecimiento, tanto regional como por ramas. También parte de la crisis es que el gran capital para salir de la crisis echa el costo de la crisis sobre los trabajadores. Entonces, la precarización del empleo, la mundialización de la pobreza y su contraparte, que es la gran concentración de la riqueza y del capital, pues son una parte de esa crisis. Y además, entonces, crece la explotación, la sobreexplotación y el despojo, que tiene mucho que ver con nuestro país y nuestras riquezas naturales. Otro elemento de la crisis es la crisis climática, donde el patrón energético, basado en el petróleo, ha creado un gran problema histórico, civilizatorio para la humanidad, que no es atendido por el gran capital. Y el aspecto que ahora más nos interesa es el político, la crisis política, cómo se refleja. Todas estas, digamos, limitaciones del crecimiento, desigualdades, también se expresan en los pleitos entre los grandes capitales, entre los países, o sea, son guerras y crisis y contradicciones interimperialistas, intercapitalistas. Y esto ha llevado a dos fenómenos. Uno, a que la democracia burguesa tradicional, representativa, donde los partidos políticos y las cámaras de senadores y de diputados en todo el mundo pierden credibilidad. Y, evidentemente, no son ya los que ejecutan y deciden realmente las políticas económicas a seguir. Entonces, esta crisis se refleja en la crisis de los partidos, en la crisis, les digo, de quién toma las decisiones. Y eso se ve tanto en México como inclusive en Estados Unidos. En Estados Unidos nunca hay que olvidar que Trump no ganó las elecciones por voto popular. Y llega al poder criticando, desde luego, a toda la pandilla de Washington y a los partidos políticos. Él se siente un fuera de la política, fuera de la élite política. Pero no es cierto, es parte del poder. El señor viene del sector inmobiliario. Ese sector inmobiliario que ahora con el drama del terremoto de la Ciudad de México lo conocemos muy bien, especulativo, rentista, que despoja a medio mundo de los terrenos urbanos, del agua, y crea realmente conflictos urbanos muy graves. Entonces, esta descomposición de la política a nivel mundial del sistema democrático burgués tradicional se refleja también en que hay cambios dentro de las élites políticas, ¿no? Y de impacto en respuesta a las élites económicas, desde luego. Y el Estado mismo se enfrenta, el Estado-nación, a las políticas del capital que tiende a internacionalizarse, a mundializarse, y la Ford tiene el 80% de sus activos y de sus trabajadores fuera de su país. Y Trump dice, no, yo los quiero de regreso. Sí, cómo no. Entonces, frente a esta grave crisis, ¿qué pasa con el fenómeno Trump? ¿Y quién es Trump? ¿Y qué hace? Entonces, Trump, decíamos, viene de un sector inmobiliario, de un sector rentista, especulativo, aparentemente está fuera del poder de la élite tradicional, del bloque hegemónico que tenían tanto los republicanos como los demócratas, y hace, integra un gabinete que es muy importante tener claro. Es un gabinete que tiene una junta militar. Tres, cuatro generales muy importantes, uno de ellos lo llaman el perro rabioso o algo parecido, que tienen una política militarista y guerrerista. Y los militares es un sector de la economía que es destructivo, no crean nada, no crean valor, lo único que hacen, aliados con todos los constructores industriales que hacen todas las cosas de la guerra, las bombas, los aviones, los submarinos, todo lo que quieran, que están ahí, que son un aparato que ya desde los años cincuenta se identificaba por Raimi, es un sociólogo norteamericano muy importante, la élite del poder, se llama su libro, en donde él decía esta simbiosis entre el sector industrial y militar. Entonces, ahora ya lo tenemos dentro dentro de la Casa Blanca, o sea, tomando decisiones muy importantes y una de las primeras cosas que hacen es militarizar la política exterior. Entonces, ahí tenemos las amenazas, la guerra continúa, guerras locales, ¿no?, que son por todo el mundo, se reproducen. Entonces, esta política de militarización de la política exterior es muy grave, muy grave y nos afecta a todos. Ellos, sobre todo, militarizan zonas petroleras, donde ven la riqueza que pueden despojar realmente, porque no la, no ayudan a los países donde entran a despojar. ¿De qué van, sobre todo, entre las cosas que van? ¿Por el petróleo y por las riquezas de la biodiversidad, por la minería y aparte de los mercados mismos nacionales, ¿no? Entonces, esta junta militar y petrolera en el gabinete de Tomestón están militares, gente de la gran industria petrolera y gente de las grandes corporaciones financieras. Entonces, Trump está planteando con México y a nivel internacional, ¿sí? Está, digamos, provocando desajustes con todos los, con los otros grandes países, ¿no? Como Alemania, doblegando a Japón, intentando militarizar el Pacífico y diciendo realmente que quiere hacer la guerra nuclear contra Corea. Pero con México ¿qué nos dice? Dice, ustedes son todos los culpables, hay que militarizar la frontera, hay que no solo renegociar el TLC, yo me salgo del TLC, ¿no? Yo quiero renegociar el TLC en forma bilateral o inclusive no lo han dicho, puede ser que lo quieran hacer hasta sectorial, ya hicieron un acuerdo un acuerdo del azúcar antes de la renegociación del TLC y México perdió en esa negociación del azúcar, probablemente quieran hacer lo mismo con los energéticos, entonces sí, aparentemente quieren salirse del TLC pero no dicen nada de los servicios, ese acuerdo sigue sin tocar y siguen penetrando los servicios. Entonces realmente estamos en una situación que además el país, México no solo vive esa crisis económica de la que hablamos internacional, sino una crisis política muy profunda de derechos humanos, de descomposición del régimen, una crisis orgánica que no solo pues se nos refleja con todos los dramas humanos de la desaparición forzada y de los crímenes, sino que ahora la tenemos a flor de piel con el terremoto contra la corrupción de los emprendimientos inmobiliarios, de la incapacidad del régimen de atender las necesidades y las tragedias de nuestros compañeros, de nuestros compatriotas, en Oaxaca, en Chiapas o en la Ciudad de México, pero ellos siguen con la desnacionalización y ahora festejan un gran yacimiento petrolero y a quién se lo van a entregar? ¿A quién se lo van a entregar? ¿Cómo siguen esta recomposición que les digo del régimen en el país? Y otro día hablaremos de ella. Hay una pandilla ya con Salinas que le llamaba el grupo compacto que son de 21 personas de 22 que son los responsables directos de todas las políticas neoliberales que han afectado al país y sobre todo a los trabajadores y sobre todo a distintos sectores populares. Entonces estamos en un momento muy crítico del país que nos llama a profundizar nuestra conciencia y sobre todo nuestra organización para enfrentarlo. Y yo creo que en eso pues ustedes avanzan y el programa la desfrecuencia laboral y la nueva central de trabajadores están haciendo un trabajo indispensable para que avancemos. Así es, doctora. Bueno, pues esperemos que la gente conozca más y a partir del conocimiento pueda tomar conciencia y usted está contribuyendo en mucho eso. Muchísimas gracias y pues vamos a publicar esto que nos comenta en una transcripción que hagamos sobre su participación y a usted después nos mandará cuando tenga un tiempecito su colaboración voluntaria. Y si hay por el libro ahí nos vemos. Ahí nos vemos porque usted también participa ahí. Bueno, adiós. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Hoy nos acompaña en el estudio de transmisión la licenciada Noemí Marisol Galicia Tapia quien nos enseñará algo muy importante para no caer en las garras de abogados que andan buscando el pan de cada día pero a veces lo hacen de maneras muy burdas porque hay formas de que uno mismo pueda llevar sus casos sin que les cobren tanto y ella nos va a enseñar a hacer el cálculo de pensión para los trabajadores del IMSS. Muchas gracias, Lulu. Muy buen día para todos. Como comentabas, vamos a hacer referencia al cálculo de la pensión de cesantía en edad avanzada y de vejez para los trabajadores del IMSS y es importante señalar que solamente se refiere a los que se van a pensionar y que cotizaban antes de la entrada en vigor de la ley del Seguro Social del 97 y que decidan pensionarse bajo el esquema de la ley del 73. Esta ley establece cuáles son los requisitos para estas pensiones el de vejez nos dice que deben de tener 65 años cumplidos y un mínimo de 500 semanas de cotización para el de cesantía en edad avanzada la edad es de 60 años y también el mínimo de 500 semanas hay elementos que son importantes para poder realizar este cálculo vamos a ir explicando los pasos y vamos a ir tratando de dar un ejemplo práctico para que sea mejor la referencia los tres datos indispensables son el salario promedio diario de las últimas 250 semanas de cotización que para este ejemplo será de 1,370 pesos el número de semanas cotizadas que en este caso es de 1910 y la edad que para este ejemplo es de 60 años también es necesario tener a la mano la tabla del artículo 167 y la del artículo 171 todos los artículos que vamos a citar son de la ley del seguro social del 73 entonces el primer paso va a ser dividir el salario diario de cotización entre el salario mínimo general vigente al momento en que se va a calcular la pensión y con este resultado nos ubicamos en la tabla del artículo 167 del cual vamos a obtener la cuantía básica y el incremento anual en el ejemplo tenemos un salario de 1,370 pesos que lo vamos a dividir entre 70.10 que fue el salario mínimo del año 2015 y nos va a dar un resultado de 19.54 ubicándonos en esa tabla tenemos una cuantía básica de 13% y un incremento anual de 2.450 el segundo paso sería que a nuestras cotizaciones reconocidas le vamos a restar las primeras 500 y al resultado lo vamos a dividir entre 52 para convertirlo a años reconocidos y obtener los años de incremento a la cuantía básica en nuestro ejemplo decíamos que son 1,910 semanas de cotización menos 500 tenemos un total de 1,410 y dividido entre 52 nos da un total de 27 años de incremento a la cuantía básica ya que tenemos todos estos datos vamos a empezar a hacer las siguientes operaciones el salario promedio por 365 días del año y lo dividimos entre 12 meses y después lo vamos a multiplicar por la cuantía básica esto quedaría 1,370 por 365 entre 12 por .13 porque recordamos que la cuantía básica es un porcentaje y nos va a dar un primer resultado de 5,417 la segunda operación sería multiplicar el salario promedio por 365 días al año dividirlo entre los 12 meses y multiplicarlo por el porcentaje de los incrementos anuales y por los años de incremento a la cuantía básica en nuestro ejercicio quedaría 1,370 por 365 entre 12 y multiplicado por .0245 que es el porcentaje de incremento anual y por 27 que son los años de incremento a la cuantía básica y nos daría un resultado de 27,564 vamos a sumar ambos resultados y aquí empezamos a tener la pensión pero nos tenemos que ir a la tabla del artículo 171 que conforme a la edad que tengamos nos va a decir qué porcentaje de la pensión nos va a tocar en este ejemplo es una persona de 60 años le corresponde el 75% de esa pensión por lo que multiplicamos los 32,981 por .75 vamos a obtener una pensión de 24,736.42 pesos en este en este momento vamos a sumar lo que son las asignaciones familiares vamos a dar como referencia el artículo 164 de ahí vamos a saber qué asignaciones familiares le corresponden a cada quien y en este caso concreto como tiene una esposa le corresponde un 15% por lo tanto la pensión que habíamos obtenido en el paso anterior la vamos a multiplicar por .15 y vamos a obtener 28,446 aquí el último de los pasos es lo único que no encontramos en la ley del 73 sino en un decreto que publicó Vicente Fox y que se aplica a partir de 2004 que se llama el factor 1.11 por lo tanto la pensión se va a aumentar en esa cantidad y vamos a multiplicar la pensión que nos dio en el paso anterior por 1.11 y vamos a obtener un total de 31,576 para este caso concreto nada más desafortunadamente el 42% de los mexicanos gana 1 y 2 salarios el 42% así es que el ejemplo ese caso es súper extraordinario de alguien que gane más de mil pesos ¿cuánto le tocaría más o menos a alguien que gana salario mínimo o dos salarios mínimos? pues hay algunos que ni siquiera llegan al salario mínimo de la actualidad y les tienen una pensión garantizada de 2.800 pesos para este año entonces hay algunos que su pensión se calcula en 2.000 2.400 pesos mensuales que ese es un problema que no se acabó y nos prometió Ernesto Cedillo que con las Afores se iba a acabar la raquítica pensión de la mayoría de los mexicanos pero pues si no ganamos más nunca se va a acabar eso y ahora pues es un gran problema pues este ejemplo que nos puso de alguien afortunado en este país que gana más de mil pesos diarios lo vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com ya nos mandó la licenciada Noemi su colaboración desde hace una semana porque participó en nuestro curso-taller que tranza con las Afores para enseñarnos a hacer el cálculo de pensión y está muy bien explicado todo mundo aprendió a hacer el cálculo de la pensión usted ya podrá ver el portal bien acabado y todo los domingos en la noche o los lunes por la mañana muchísimas gracias licenciada gracias a ustedes fue un gran mérito porque explicarlo para el radio es más difícil que en el pizarrón ¿verdad? sí y tenemos anuncios Martín sí queremos mencionar que próximamente nos van a entregar el máster de lo que es el documental La Luz y la Fuerza desde aquí enviamos un saludo a la cineasta Alejandra Islas que estuvo también aquí en el programa informándonos sobre el proceso de la construcción de este documental que es un testimonio de la lucha de los trabajadores a lo largo de todos estos años y se acaba de presentar el documental el día 2 de noviembre en el segundo festival internacional más importante de este planeta que fue en Roma Italia todo un éxito ya se lo solicitaron en otros países en festivales de cine y aquí en México también lo están solicitando varias organizaciones sindicales sociales estudiantiles y a partir de la semana que viene que tengamos el máster haremos un programa de visitas a varias regiones del país para poderlo presentar muy bien y felicidades por el documental nosotros estuvimos disfrazados de calaca ese día llegamos no nos reconocían a Toño sí todo el mundo lo reconocía aunque iba de Catrino Guillén tú tienes anuncios pues el martes tenemos un par de actividades por un lado los compañeros de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros van a realizar a las 12 un mitin frente a la Torre de Pemex en defensa de la industria petrolera varias organizaciones más van a participar y a la misma hora en la Cámara de Diputados vamos a tener una reunión sindicatos de FENSU de SENSUESIC que son organizaciones de trabajadores del conocimiento con diputados en demanda de presupuesto adecuado para las instituciones de educación investigación y cultura esto hicimos hace dos semanas un mitin sin embargo coincidieron varias movilizaciones y no pudimos entrar a la reunión que teníamos pactada para ese día con los diputados se nos vamos publicamos un desplegado salió esta semana en la revista proceso y vamos a plantear el tema bueno pues se nos acaba el tiempo tenemos todavía la respuesta del despertar del gallo pero antes les recuerdo que nuestro libro prohibido olvidar lo vamos a distribuir gratuitamente en la presentación que será el 20 de noviembre al mediodía en el auditorio principal del sindicato mexicano de electricistas insurgentes 98 casi esquina con Antonio Caso y muy cerca de reforma y la respuesta del despertar del gallo cuál es si la respuesta es artículo 475 enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios también está el 475 bis y el 476 que dice serán consideradas en todo caso enfermedad de trabajo las que determina esta ley y en su caso la actualización que realice la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos vamos hasta la próxima la Secretaría de la Secretaría